¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es muy recordado en tierras michoacanas y por Culiacán Y en un maquinón, un Ferrari blanco fue donde al muchacho se le fue la vida Saliendo del antro agarró su camino rumbo pa' las quintas Ya no le alcanzó Le pusieron cola y con plome segundos ya no la contó Dijo el animal Prepárese todos la muerte de un hijo, no es cualquier cosa Un operativo en tierras tomateras a ver quién se asoma El panubrinco El mayo y el chapo Iban al perdito Por don Manuelo Ha pasado el tiempo Ya van varios años de aquel atentado en esa madrugada Todos los Fernández le siguen llorando, el dolor no se sana Así quiso Dios Y hasta con su madre y con su hermanito fue un buen chaval Se nos fue el cachorro Y a los pocos meses cayó el animal en manos del gobierno Fueron fuertes golpes que a los del aguaje les sigue doliendo Pronto va a volver Afuera está el halo Y son los Fernández fieles al cartel Desde Michoacán Llegan los Fernández para hacer alianza con toda la clica No más pa' que chequen que entre gente cuerda No existe la envidia Hay que trabajar Que se note el power y nadie se olvide Del joven marcial